Elso, Elso ¡Buen, llévame, señor! Ven, tráime ahora mismo, Dolores Por Dolores, señor, que quedo Dolores que está dormindo Y se pone bomba jadera Pues, ven, traí, ahora si no quieres, ir a puta, ¿quieres? ¡Dolores! ¡No, no, no quiero hacerlo! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! Me llamabas, su merced. Ven, ven, que te tengo un regalín. Ay, a ver, a ver, a ver. Ay, no, no, no. Que su merced se pone en un majadero. Aunque ayer, al pie de las caderas. Tropezamos, niña. Tropezamos. Me ha dado su merced un pellejo. Ideas. ¡Idea! ¡Y por poco me arranca tú un cacho! ¡Ya te dije, te sorpresamos! Pues, pero culia, que no se repita el rompezón, ¿sabe? ¿Desdeñosa amaneciste? ¡Oy! ¡Desdeñosa yo! Es que no quieres que te mire, no quieres que te pulme. Y cuando no, si es que la niña hoy se ha figurado que ella es perranca. Oye, Tirso, a ti nadie te ha dado a ver a que te entierros. ¡Oye, Tirso! ¡Para que nadie te agujerle, que te entierros! ¡No, tienes que volver! ¡No va a dormir! ¡No, no va a dormir! Mira, mira el regalito que te trae. ¡Ooooh! ¡Está listo! ¡Oye, qué dolor! Deja que te llegue libertario. ¡Libertad, libertad! Esas son palabras engañosas como las del negro Camilar. ¿Y quién es ese? ¿Un enamorado tuyo? ¡No! De Mercedes, la hija de doña Tomása. ¡Altojoros! ¡Ah! ¿Pero lo conoces? ¡Sí! ¿No? ¡No! ¡Pues entonces! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 Camila, un hijo para que lo tenga, cariño a llevar, porque tú son un pájaro malo, dolor, fatigues Morito, dolor, bien, dragon, tender, fruto, algo con Pitts, he no he no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!